Durante su visita a Pérez Celedón, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana y exalcaldesa de Pérez Celedón, Recibel Ramos, dijo sentirse muy esperanzada en que los proyectos viales del Cantón avancen con la incursión de Carlos Villalta al mando del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estuvo viniendo el ministro anterior, Carlos Zennini, vino el presidente de la República dos veces, vino el director de Conavi, que también se fue ahora en enero tres veces, y igual no logramos nada. Este ministro, don Carlos, es un funcionario de muchísimos años en el MOP, conoce la realidad del MOP, le pedimos, don Otón y don Marvin y yo, que nos aceptara esta gira con mucha lealtad y con muchas responsabilidades de Cantón, sin mentiras, sin ofrecimientos, que no se vayan a cumplir, nosotros le prometimos que vamos a entender, que él nos diga que sí y que no se puede hacer, y ya ha asumido dos compromisos importantes, el estudio para la tercera vía de ascenso, ha asumido también empujar fuertemente las contrataciones de rutas nacionales en lastre que tenemos, para sacarlas, que están colapsadas. La experiencia de Villalta como miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y su paso por el CONAVI, hacen que sea una voz autorizada para hablar de temas viales, y eso hace que tenga una mayor credibilidad en las acciones que realice y los compromisos que pueden obtener con el pueblo. Cuando uno habla con él, con mi experiencia con tantos años como alcalde y trabajando rutas, cuando uno habla con él, uno lo siente ubicado, él le dice, vea Rosibel, eso no se puede hacer por esto, o eso no se puede, o sí se puede hacer, pero uno lo siente demasiado ubicado, entonces eso le da a uno mucha expectativa de que sí está con los pies bien puestos sobre la tierra, no como anteriormente que era gente que no conocía la dinámica del MOP, y entonces uno no sabía si le estaba mintiendo, le estaba diciendo la verdad, que al final se convirtieron en mentiras, pero ya hay una esperanza con este ministro, nada más que tengan seguridad de que vamos a marcarlo, de todos los compromisos que se asuman, y esperar que el ministro, que conoce muy bien la zona sur, venía viendo el tema de la ruta, de la cantidad de furgones, de todo lo que estamos viviendo, y él decía, sí, sí, sí se necesita, y lo que pasa es que todo esto significa estudios, y planificación, y topografía, y un montón de cosas. La diputada reconoce que este gobierno carece de experiencia, y eso ha generado que se puedan desarrollar en poca cantidad proyectos desde la asamblea legislativa, que favorezcan el crecimiento del cantón. Yo le voy a decir algo, para nosotros, en mi caso, ha sido muy muy difícil, ha sido muy difícil, es un gobierno sin ninguna experiencia, sin ninguna experiencia, y no saben ejecutar y no saben hacer las cosas, cuatro mil veinticinco, cuatrocientos veinticinco mil millones no se ejecutaron el año pasado, y eso es doloroso para un país en obra pública, y entonces, yo creo que la presión que hemos hecho ha valido un poquito, pero cuando usted tiene ministros que no saben ejecutar, pues es muy difícil, es muy difícil, vamos a ver si estos dos años son más fructíferos para este cantón, que Dios nos acompañe, que Dios nos acompañe, a ver cómo nos va. La diputada realizará un informe acerca de los acuerdos que se tomaron en la gira que concluyó el ministro del MOP el fin de semana anterior, en la que se visitaron varias vías en lastre.